hola que tal les traigo la canción de música ligera de soda estéreo vamos a comenzar con la introducción que va que vamos a tocar de esta forma cada acorde ok va a ser sí después sol después re mayor y al final la mayor ok entonces va a ser los siguientes tiempos ok entonces los primeros acordes van a ser así hasta llegar a sol aquí vamos a tocar sol solo y seguidamente vamos a tocar re mayor re y al final vamos a arpegiar descendentemente la mayor ok entonces quedaría así ok volvemos a repetir y empezaríamos con el verso ustedes pueden seguir haciendo ese patrón que estábamos haciendo en la introducción o simplemente ir haciendo lo que hace el órgano simplemente está tocando los acordes así ok entonces ahí es como ustedes prefieran el círculo sigue siendo el mismo no tiene esta canción realmente no es complicada el círculo lo hace una y otra vez nada más que uno se confunde con tanto el bajo hace mucho muchos adornos muchos remates y te confundes ok pero prácticamente toda la canción tiene este círculo nada más que en el punto antes de entrar al coro que ahorita lo van a ver va a haber una pequeña variación en el bajo que hay que hacer la fuerza para que se oiga igual que en la canción ok entonces vamos a empezar con el verso ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla ok hasta ahí todo bien algún tiempo atrás pensé en escribirle ok aquí es donde les decía el punto importante de entrar antes del coro las trampas del amor ok aquí básicamente vamos a tocar re mayor con bajo en fa sostenido esto es muy importante porque si no lo hacemos así no nos va a sonar como para entrar al coro sonaría si lo hacemos de la manera de haciendo el bajo en re natural sería así ok no sonaría igual entonces sería entonces de la otra forma sería así las trampas del amor ok y empezaría el coro ok las trampas del amor re mayor aquí re mayor con bajo en fa sostenido y tocamos la y empezaríamos con el coro de aquel amor de música ligera nada nos libra 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 ok nada más al final vamos a tener una pequeña variación en el bajeo cuando dice nada nos libra nada nos libra tocamos igual si sol y ahora otra vez si seguidamente seguidamente la mayor seguidamente re mayor y al final tocamos tocamos mi aquí y aquí vamos a hacer ya estaremos listos con el la con el la mayor que que el mismo bajo no nos va a dar el acorde de la mayor porque él va a dirigir hacia abajo ok entonces es mi y empezaría otra vez una pequeña introducción ok entonces el coro sería así y de aquel amor y de aquel amor no tiene mucho chiste esto ya al final nada más nada más que 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 y y vienen los remates de batería y tocamos sol re mayor ok eso sería básicamente el final y y bueno espero que esta canción les haya servido un poco de ayuda por si tenían algo se revolvían en un en una parte o algo y bueno nada más una manita arriba el próximo vídeo que voy a subir va a ser el logo en París espero que les guste también el vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo